¿Cuál fue el derrame de los 40 metros cúbicos de fondo de tanque? ¿Por qué se produjo esto? No, son hechos circunstanciales, no hay un factor todavía, igual la empresa va a realizar una investigación sobre el tema, pero hoy, digamos, decirle por qué es muy apresurado, preferimos abocarnos a solucionar los temas de medio ambiente y después analizaremos los por qué. ¿Los piletones que se encuentran atrás son los containers con el crudo que se observa? No, no, crudo no tenemos nosotros, nosotros no trabajamos con crudo, generalmente trabajamos con, por decir de alguna manera, con el desperdicio del petróleo, agua, fondos de tanque, pero no con crudo, el crudo nosotros no lo tratamos. Entonces, este producto que ustedes ven, generalmente se mezcla con tierra y después pasan a los hornos que tenemos preparados para tal fin a 1200 grados y se transforman en cenizas, o sea, remediamos este producto. ¿Ahora todo este producto está a cielo abierto? No, no, el producto está generalmente en piletas, ese producto que ustedes pudieron observar es el que tenemos que mezclarlo con tierra y tratarlos adentro de la planta. El secretario de Ambiente lo que dijo fue que estas piletas no tenían el material adecuado como en la forma de construcción, ¿esto es así? No sé, la verdad, nosotros somos una empresa de servicios ambientales que tenemos todo en regla, estamos habilitados para tal fin, damos servicios a la industria petrolera desde hace años, y eso es lo que le puedo aclarar, o sea, todo lo que nosotros hacemos y realizamos está habilitado y sin ningún tipo de problema. Esta situación que nos pasa hoy pasa generalmente en la industria y nosotros somos una empresa que nos dedicamos a remediar este tipo de cosas. Hoy nos pasa a nosotros, lamentablemente, pero bueno, son algunas circunstancias que se dan y bueno. ¿Van a clausurar la empresa? ¿Qué le dijeron? No tengo, realmente no puedo decirle eso porque no estuve en esas conversaciones, yo creo que amerita esto una investigación de parte de la empresa, a ver cuáles son los hechos sucedidos y se le dará información a los entes que lo requieran. Y después veremos qué pasa.